Shen pensó que estaba perdida, pero solo cambió. La torreta de Flavio estaba a cuatarte. Matarte a un enemigo. Deja cicatrices. Mataron a un aliado. Esesinato doble enemigo. Mataron a un aliado. La torreta de Flavio está bajo ataque. Voy en camino. Mataste a un enemigo. Destruyeron una torreta enemiga. Destruyeron una torreta. Está con una racha de asesinato. Marcinato. Destruyeron una torreta. Mataron a un enemigo. Mataste a un enemigo. Asesinato doble. Mataste. Mataste a un enemigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!